El DJ Caraudio Advertencia, retrocedan Si no quieren ser castigados por DJ Jonah Caraudio Con DJ Paul Recargado Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos ¡No conozco mucho a ti, pero eso me da igual! Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que seamos algo en serio Si nos vimos di que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganas de ese privilegio A los gustos los colores Me gusta tú sabiendo que esta es más adelante y mejor Pero tú eres difícil con correr Y yo soy lo que me chula Demás de tu dolor y tu sabora Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Javier, los actos baby, me juro, JPD, JPD Hoy es la verga